Cielito lindo viene pasando Un par bollitos negros Cielito lindo de contrabando De la sierra, morenas Cielito lindo viene pasando Un par bollitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando, salen de sierra Y corintos los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando, salen de sierra Y corintos los corazones Ay, 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 ay Este lunar me tiene cielito lindo Junto a la época No se lo dejan a nadie, cielito lindo que a mí me toca Este lunar que tienes que ir, colito junto a la boca No se lo dejan a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 porque cantando salve casi y por y con los corazones Ay, 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 canta en hoy hombres Jorge cantando salve de sien y oriéndolos con besones Me xigue de papá, me xigue de mamá, me xigue de decantzen mis puke Me xigue de papá, me xigue de mamá, me xigue de decantzen mis puke Ay, 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 canta y no lloves porque cantando salve de sien y tolindo Los corazones